Esta semana en Reporte 49, ¿Quién regula y vigila las casas de empeño? ¿Qué condiciones son las que se deben aceptar por parte de quien acude a estas? ¿Quién las regula y las sanciona en caso de un abuso? Son interrogantes que se abordan con autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor en Morelos en Reporte 49 Jueves 21 horas Viernes 8 horas Sábado 18.30 horas Canal 49 El canal de Morelos